Juan Pablo Frolic está con nosotros, presidente del Consejo Deliberante y presidente de la UCR de Tandil. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, Buen día? Gracias por venir. ¿Varios temas para charlar? Sí, con, bueno, quizás lo más actual del radicalismo tiene que ver con los homenajes del fin de semana, ¿no? Creo que es más que importante lo que se vivió. Sí, merecidos homenajes. Sí, el primer homenaje que se hizo el domingo a la mañana es una iniciativa de la concejal Nilda Fernández, que fue aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, el reconocimiento y la imposición del nombre a un tramo de la calle Quintana, desde Pujol hasta el Parque Industrial, con el nombre de Américo Reynoso, que fue el primer intendente de la ciudad de la democracia recuperada. Así que yo creo que un justo homenaje. Muy emotivo el acto porque estuvieron todos los, Blanca, Vinelli, su mujer, sus hijas, sus nietos, se descubrió una piedra, se plantó un árbol, y bueno, complicado el día porque había mucho sol, hacía mucho calor, entonces... Se sentía. Se sentía. Y bueno, por la tarde también, en el homenaje que le hicimos a Raúl Alfonsín, también una iniciativa de la Comisión Directiva del Comité de la Unión Cívica Radical, digo la Comisión Directiva anterior, yo no estaba todavía en el ejercicio de la presidencia, sino Matías Ivale, esa iniciativa que ingresó el año pasado en el Consejo de Liberantes, también fue aprobada por unanimidad, y se realizó esa obra, tal como lo decía la ordenanza, pagada totalmente por la Unión Cívica Radical, el municipio lo que hizo en esa ordenanza es dar la sesión del uso del espacio público para la realización del homenaje, y por supuesto, como corresponde a cualquier tipo de obra que después se realiza en forma particular o en forma privada, la Secretaría de Obras y Planeamiento se reserva la facultad de supervisar esa obra. Bueno, se estuvo bastante con miedo de no llegar en los tiempos, porque hubo dificultades, como toda obra, cuando hay condiciones climáticas que no favorecen, a veces se está en peligro de no llegar, pero afortunadamente la última semana hubo todos los días de sol y no hubo lluvias, así que llegamos justo como para la inauguración en el homenaje que, no solo los radicales, sino que creo que muchos argentinos le rindieron, no solo en Tandil, sino en todo el país, también al presidente de la democracia recuperada, Raúl Alfonsín. La voz que están escuchando es del doctor Juan Pablo Frolic, como presidente de la UCR, le toca, bueno, un año electoral con todo lo que eso implica, y con internas dentro del radicalismo también. Es una palabra muy fuerte, no sé si la aceptará o no el doctor Lunghi, pero si el doctor Lunghi va a volver a competir, bueno, va a encontrarse que por lo menos una persona más, que es el doctor Marcos Nicolini, podría estar compitiendo. ¿Cómo se vive esto como presidente de la UCR? Y si esto, de alguna manera, si esta interna llega o no llega al Consejo. Acá es su doble rol. Todavía yo no la vivo como presidente de la UCR, de hecho, nos reunimos periódicamente, periódicamente digo, la Unión Cívica Radical tiene una comisión directiva que se reúne los segundos y los cuartos martes de cada mes, nos hemos reunido hasta en enero y en febrero, nos reunimos con la mesa directiva, que es la mesa ejecutiva de seis miembros donde están los cargos ejecutivos del comité, y la verdad que de todas las reuniones que hemos tenido, hemos hablado de muchísimos temas, pero jamás hemos hablado de la interna. O sea, en el partido no se ha hablado del tema, sí, por supuesto, sabemos que están las PASO, que las PASO van a ser en agosto, pero también debemos acostumbrarnos un poco los argentinos a que cada dos años tenemos elecciones, cosa que ya no es demasiado buena. Si cada dos años tenemos elecciones, y un año antes, previo a las elecciones, nos ponemos a discutir y nos olvidamos de gestionar y de gobernar, al final nos pasamos un año gobernando y un año en elecciones. Creo que no es bueno, que de las elecciones hay que hablar cuando se aproximan, dos, tres meses antes, y ahí tiene que elegirse que gane el mejor y a seguir gobernando y tratar de que las elecciones no interfieran en lo que son las acciones de gobierno. Estamos a cuatro meses nada más, no estamos a tanta distancia. Estamos a siete meses de la general y a cuatro meses y pico de las PASO. Correcto. Y en las PASO... Ya va a llegar, ya va a llegar, todavía no se dio. Yo supongo que también estuvimos en el comité muy ocupados con esto de la obra del busco de Alfonsín, en el verano estuvimos muy ocupados con el apoyo escolar a los alumnos de la primaria y de la secundaria. Hubo otras actividades que hicieron que el tema de las PASO quede en realidad. Aunque también hay cosas que van implícitas, que no se discuten. Digamos, la candidatura de Lunghi, la precandidatura es algo innegable. Y también es histórico que donde va Lunghi, el número uno de los concejales es Frolic. No lo hemos hablado, por eso digo, si vos me preguntás a mí, bueno, yo lo he dicho hace bastante tiempo, mi candidato es Lunghi, pero no le he hablado ni siquiera con él. Juan Pablo Frolic está con nosotros. Vos decías que esa interna no llega al Consejo Deliberante. Sin embargo, algunos integrantes del bloque han hecho que algunas ordenanzas debieran modificarse, cuando eso nunca ocurría. ¿Cómo que no? Muchísimas veces yo he hecho modificar ordenanzas del Ejecutivo en muchísimas oportunidades. Quizás las formas han sido distintas o las modificaciones, y te hablo de mí para hablar con conocimiento de causa y bien seguro de lo que te estoy diciendo, las formas han sido distintas, han sido más silenciosas, más en lo interno de... ¿Y molesta que estas no sean tan silenciosas? No, no, son estilos, son formas. Y lo importante es que se discute dentro del bloque y se llega a un acuerdo, y el bloque está conviviendo sin ningún tipo de problema. Sin ningún problema. Bueno, por ahí a uno le llegan algunos datos que por ahí a veces se generan problemas, justamente porque son visiones diferentes ante una misma realidad. El Consejo Deliberante, por mayoría, estábamos acostumbrados a que lo que el Ejecutivo proponía salía por mayoría democrática, tal como fue votado. Ahora, dentro de esa mayoría democrática, hay algunas personas que no votan, digamos, no levantan la mano automáticamente como generalmente se hizo en ese sentido. No sé, vos imaginate si yo me haría problema por las discusiones que tenemos también con los otros bloques. Viviría mucho más estresados de lo que vivo. En realidad, no hay problema. Yo puedo tener diferencias con Rogelio Iparraguirre, con Facundo Llano, con Gustavo Allén, con Nilda Fernández. Puedo tener diferencias. Pero nos sentamos, lo hablamos y acordamos. Y eventualmente votan y le ganan a ustedes. Eventualmente votan y ganan a ustedes y tienen el bloque unido. Sí, y lo charlamos. Por eso es menos preocupante, digamos, lo que la oposición pueda llegar a plantear. Es más complicado cuando es de adentro. Pero nada se hace de prepo, hasta cuando tenemos mayoría como para ganar en la votación. Lo hablamos previamente con los sectores de la oposición. Y bueno, ustedes le pueden preguntar cada vez que venga alguno de los concejales de la oposición si se habla o no se habla. Desde mi lugar he acordado continuamente el proyecto de... Porque siempre se dijo, ¿no? Que no se aprobaba ningún proyecto de la oposición. Yo sé, en el transcurso de los últimos seis meses se han aprobado varios proyectos de la oposición. Incluido la imposición del nombre de Américo Reynoso. Yo fui personalmente y le ofrecí a Nilda Fernández una invitación que coordinamos con el Ejecutivo de que haga ella uso de la palabra junto con el Intendente porque era la autora del proyecto y ella no aceptó, dijo que bueno, que acordamos que sea quien también conjunto al Intendente y a la familia descubra la piedra, etcétera, etcétera. Y todo fue acordado. Bien. Pero creo que hay que desdramatizar un poco. Yo, con esta composición del Consejo y con composiciones anteriores, a pesar de las diferencias, siempre convivimos y convivimos bien. 8.57 con 13 grados 8 de temperatura. Seguimos charlando con el doctor Juan Pablo Frolic. Exactamente, me ha quedado pendiente un poco planteado el tema de los famosos cuadros prestados a este museo de la zona norte del Gran Buenos Aires. Bueno, básicamente, ¿cómo se analiza todo lo vivido desde el Consejo Deliberante? Mirá, a mí me citaron a una audiencia del tribunal que por sorteo resulta competente en la resolución de este amparo, que fue el miércoles de la semana pasada, donde, bueno, quedó bien claro, yo eso lo aclaré también en el recinto del Consejo Deliberante, en la sesión que tuvimos después, el jueves fue la sesión. El Consejo Deliberante no es parte en ese amparo, las partes son el Departamento Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo, los ciudadanos que hicieron la denuncia a través de la Defensoría del Pueblo. Bueno, a mí se me citó a título informativo para que digamos cuál había sido el procedimiento de aprobación de esas ordenanzas y he seguido el desarrollo de este amparo que, bueno, toda la audiencia giró en torno a si resultaba o no resultaba suficiente el seguro contratados y a las medidas de seguridad que podría tener el lugar donde están exhibiéndose los cuadros. Obviamente de la Defensoría Oficial no habían podido estar en el lugar. El tribunal con buen criterio, a mi entender, ante la manifestación de Andrés Curcio como Secretario Legal y Técnico, que la dueña del Museo de Buenos Aires ya había ampliado la cobertura del seguro, le dio un plazo razonable para que acompañe un certificado de esa ampliación de la cobertura y en segunda instancia dispuso visitar in situ el lugar para constatar las medidas de seguridad. Eso creo que fue el lunes, no tenemos información de cuál fue el resultado de esa visita, pero bueno, habrá que esperar a que el tribunal creo que el día de hoy vence el plazo para contestar el amparo, así que en los próximos días se estará resolviendo. Tengamos en cuenta lo siguiente, cuando se interpone una acción de amparo, se puede interponer la acción de amparo con un pedido de medida cautelar, que es algo que se resuelve previamente a la resolución del amparo, que en este caso, lo dice el propio tribunal y surge de la lectura de la redacción de la acción de amparo, la medida cautelar pedida y lo que se pide en el amparo es lo mismo, o sea, es exactamente el mismo objeto tanto de una cosa como de la otra. Por lo tanto, en definitiva, se va a terminar resolviendo con la resolución del amparo. Para la medida cautelar, el tribunal puede resolverlo inaudita parte, ¿qué significa esto? Sin darle traslado, sin escuchar a la otra parte, sin escuchar, en este caso, a la Municipalidad de Tandil. Para la resolución del amparo, tiene que escuchar la versión de la Municipalidad de Tandil. Con lo cual, la medida cautelar fue resuelta en el sentido de que, bueno, alcancenme el seguro con su ampliación y vamos a ir in situ para ver las medidas de seguridad. Por ahí algunos dicen, no, resolvió a favor, resolvió en contra. Yo creo que lo que hizo el tribunal es asegurarse ellos mismos de tomar una decisión correcta buscando mayor información de la que tenía del expediente. Exacto. Y ahora, con la contestación del traslado por parte de la Municipalidad que vencía hoy, resolverá en base a la prueba que también recolectó en estos días, la ampliación de la póliza más la visita in situ del espacio. Pero déjame decirte, no me gusta hablar de de las cuestiones donde existe pendiente una sentencia judicial y hay un tribunal en el juzgado que está trabajando. Dejémoslo trabajar y ya va a resolver. Y mientras tanto no lo discutamos tanto mediáticamente. Dejemos que las partes, que son la defensora del pueblo y la Secretaría Legal y Técnica, a través del municipio, lo discutan en el expediente. Cuando tengamos los resultados, lo comentaremos y veremos. Pero mientras tanto me parece que opinar jurídicamente de lo que un tribunal está por resolver no me gusta demasiado. Por eso más me gustaría hablar del amparo que sí ya fue resuelto, porque recordemos y pongámonos en auto. La Defensoría del Pueblo que ahora interpone este amparo. También tuvo todo un procedimiento de designación del Defensor del Pueblo. Y ese procedimiento de designación del Defensor del Pueblo, que duró prácticamente 8 o 9 meses, la ordenanza fue sancionada en el mes de febrero, el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo arrancó en el mes de mayo o abril del año pasado y preveía toda una serie de pasos hasta la designación definitiva del Defensor del Pueblo. Una comisión de predesignación que iba a salir de todas aquellas ONG que se inscriban para tal efecto. Se inscribieron 26 postulantes para ser candidatos a Defensor del Pueblo y se realizó todo un procedimiento que se fue resolviendo porque la ordenanza tenía algunos vacíos, el producto que era una ordenanza que por primera vez se aplicaba y fuimos resolviéndolo junto con todos los presidentes de bloque haciendo resoluciones y en aquellos casos que nos parecía que había un vacío haciendo interpretaciones de lo que había sido la ordenanza original y se llegó a un sorteo donde en ese sorteo se eligieron 10 ONG que fueron las que después eligieron la terna para la... Déjame recordarle a la audiencia, permíteme, estamos con el doctor Juan Pablo Frolic, presidente en este caso está hablando como presidente del Consejo Deliberante. Bien, y estaba hablando, primero habíamos arrancado con el tema de los cuadros, donde, bueno, no hay cuestionamientos judiciales, de la otra manera también hubo cuestionamientos judiciales y lo que se ratifica es que se actuó como correspondía con el tema de los aumentos de la justicia. Claro, cuando se... Digámoslo, lo que sería lo normal. Se hizo un planteo por parte de una de las asociaciones, que era la Asociación Familia Judicial, donde plantean que el procedimiento que habíamos adoptado los concejales o los presidentes de los bloques era violatorio de nuestra propia ordenanza. Se presentó un amparo y ese amparo fue resuelto hace aproximadamente 10 días en forma negativa para quien lo presentó, o sea que ratifica el juez que el procedimiento que aplicó el Consejo Deliberante y los presidentes de bloque en el procedimiento para la designación del defensor del pueblo fue correcto, fue legal. Digamos que hizo lo que tenía que hacer el Consejo Deliberante, lo cual debería ser lo normal. Con este tema de los cuadros... No debería ser lo normal, pero lo bueno también es que porque yo por qué hago hincapié... A ver, no debería ser noticias, es el avión que llega. Me siguen insistiendo ustedes, entonces le voy a decir lo que no debería decir porque no es políticamente correcto. Es el avión que llega. ¿Cuándo? Es el avión que llega. Voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero me obligan a decirlo. Porque me restás trascendencia total a esto que yo te estoy contando, cuando en la previa y durante la tramitación del amparo, salía todos los días los títulos del diario. Ahora que está resuelto y que está rechazado el amparo, ni siquiera me dejas hablar. Entonces me enojo. No. Fíjate que me enojo. No es que no deje hablar. Lo que hacer es, porque si ustedes no me hubiesen insistido, yo no les decía nada. Pero ahora los reto. Porque ustedes nos retan a nosotros cómo funciona. No, nosotros no retamos. Nosotros en todo caso informamos. A ver, pero nosotros bien somos para retar. Ustedes critican, ustedes critican. Como periodistas nos critican a nosotros cuando metemos la pata en algo. Cuando hacemos algo que no sale demasiado bien. No me cierro. Entonces yo, a ustedes como periodistas, ahora los critico. Los critico, ¿por qué? Porque ustedes, cuando está el lío, les encanta la salsa esa de la sangre. No, no, no. Cuando la cosa se soluciona y sale bien, no me dejan ni hablar. No me cierro a mí que hayan multiplicado por 15 una póliza de seguro y que fuera lo más normal del mundo. De 40, llevarlo 15 veces más, que igualmente es mucho menos del valor que dicen los que saben que tienen esas obras y que eso no fuera algo trascendente. Algo mal ahí se hizo, Juan Pablo. Algo no estuvo del todo bien. Pero si la justicia... Ya lo va a decir el tribunal. No me dejes, no lo voy a opinar yo. Pero eso ya lo dijo. Es parte del objeto de amparo. Eso el tribunal ya lo dijo. Mandó a hacer un seguro más alto. No, no, no. El tribunal aceptó la manifestación de Andrés Curcio, que Andrés Curcio fue el que dijo la dueña ya amplió el seguro. Correcto. El tribunal dijo, tráigamelo. Correcto. No es que el tribunal dijo, me parece insuficiente. No, no, no. Lo hace de puro buena, digamos, la dueña. Pero... De puro buena la hace, tiene plata para tirar. De lo anterior, eh. Tiene plata para tirar la dueña y por eso... Si querés seguimos hablando de los padres, pero también hablemos de lo anterior. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Que la noticia mala, buh, buh, le da manija, le da manija, le da manija, y cuando la cosa se resuelve, y cuando... Noticia mala a criterio de quién. Salió en todos los medios. ¿Noticia mala o buena a criterio de quién, digamos, según quien la mire? Noticia, noticia. Fue noticia durante un mes que había un amparo, que se iba a caer la designación de la defensora del pueblo, que los concejales habían hecho todo mal, bla, 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 bla. Cuando se resolvió el amparo y el juez dijo, está todo bien hecho, la defensora está bien designada, bla, 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 bla. ¿Son habituales los amparos contra las ordenanzas? Ni en la página de cuatro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, pero estaba hablando... No, pará, vos estás equivocado. Porque vos eso lo tenés que plantear dos pisos abajo. Acá estás en el canal y en la radio. Eso lo planteás en la redacción del diario. Yo ayer tuve un intercambio de WhatsApp con vos. Sí. Que si lo llego a sacar acá, te mando al frente y me hago. ¿Querés que lo muestre? Sí. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y por qué? ¿Qué es? Estábamos poniéndonos de acuerdo. ¿Es habitual la presentación de amparos contra las normas del Consejo Deliberante? Esperá, espera un poquito. Porque me marca algo, Juan Pablo. Yo no sabía que se había rechazado definitivamente. Vos estabas hablando de un amparo y yo estaba hablando de otro. Yo estaba hablando, y por eso en uno de los zócalos dice, la justicia rechazó el amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, pero dice el zócalo, que por ahí Nano lo va a poner, dice, polémica por los cuadros. La justicia rechazó el amparo presentado por la Defensoría del Pueblo. Pero a ese amparo estabas refiriéndome cuando te decía, no sabía que el amparo se había definitivamente cerrado. Yo te estaba hablando del amparo que se rechazó definitivamente el planteo por la designación de la Defensora del Pueblo. Bien. Estábamos hablando de dos amparos diferentes. No era de los cuadros. Bien. Yo estaba hablando del amparo de los cuadros. Perdón el malentendido. No hay problema. Porque de hecho por eso me extrañó y por eso la gráfica lo puse como pregunta, porque me estaba refiriendo al de los cuadros. Pero yo te digo una cosa, Claudio. ¿Vos sabías que se había rechazado el amparo presentado por la Asociación Familia Judicial Tandil? Sí, correcto. ¿Lo comentaste acá? ¿Le diste la misma importancia que cuando lo presentaron y salía todos los días y lo hablaban todos los días? Tenemos que estar acá hasta fin de año o tenemos que estar... ¿Hasta cuándo tendríamos que hacer hincapié en eso? ¿Cuál es el criterio? ¿Hasta cuándo? Una vez. Bueno. Digo, la décima parte de la importancia que le dieron a la presentación del amparo, la décima parte, aunque sea de tiempo a la resolución. ¿Se dio? ¿Se dio? Se dio a conocer la información, eso es verdad. El tema es... No, por ahí Juan Pablo tiene... Algún criterio periodístico. Claro, criterio periodístico que nos puede dar una mano. Y mi papá estudió periodístico. Bueno, por ahí nos podés dar una mano en ese sentido. No, no, por favor. Pero lo estás pidiendo. Creo que, así como ustedes nos critican a nosotros, yo de vez en cuando puedo... Pero está perfecto, pero no hay problema, es una cuestión... Bienvenida. Bienvenida. Y son todas cuestiones de percepción. Son todas cuestiones de percepción. Y fíjate vos. A ver, volvemos al tema de los cuadros. El seguro que se hizo en un primer momento, ¿era el adecuado conseguir a usted como concejal, como una de las personas que votó ese artículo segundo que exigía un seguro contra todo riesgo de las obras, etcétera, etcétera? Lo importante es el resultado, el seguro que está hecho ahora. Y vamos a ver lo que dice de las medidas de seguridad del lugar. Pero si no hubiera salido a la luz, nadie cambiaba el seguro. Posiblemente, de hecho, históricamente se ha hecho y se ha hecho así y mal. Y lo que hemos acordado también en la reunión que concurre Indiano Nocini al Consejo Deliberante es trabajar de ahora en adelante en un protocolo para cuando tenga que haber traslados, para cosas que no estaban demasiado claras. Bueno, trabajarlo de ahora en adelante, si por supuesto que uno cometa errores... ¿Hubo algún tipo de intencionalidad política en esta denuncia, considera usted? No, no necesariamente en la denuncia, porque no sé bien quién hace la denuncia. ¿Un grupo de artistas? Por ahí sí, hay por parte de algunos sectores de la oposición en agitar el tema para que tome volumen político. Para mí es un asunto judicial que lo va a resolver el tribunal en base a dos cosas que son totalmente objetivas. Se va a presentar in situ y va a ver si es cierto que, como dice la denuncia, por las ventanales del lugar entra el sol y impactan directamente en los cuadros. Eso se va a ver. Va al tribunal, se constituye y ve a ver dónde está el vidrio. ¿Tiene protección? ¿No tiene protección? Y nos dejamos de hablar. Correcto. Nos dejamos de hablar. Convengamos en que no tendría que haberse llegado a esto. Porque si no estamos hablando sobre su... ¿Eh? Convengamos en que no tendría que haberse llegado a esta situación, ¿no? Pero ¿por qué no? Que vaya al tribunal y que constate, no me parece mal. Claro. Pero hubiese tenido los 20 concejales... Yo no sé si... Yo sé que, porque lo admitió la misma defensora adjunta, el tribunal se lo pregunta. ¿Ustedes viajaron al lugar? ¿Conocen el lugar? Y Mercedes Arcegui, que es la defensora adjunta, admitió que no, que ellos no conocían el lugar. Entonces, la defensoría está trabajando sobre la base de los dichos de los denunciantes. ¿Los denunciantes no sé si conocen o no conocen el lugar? ¿Actuó mal la defensoría? ¿Eh? ¿Actuó mal? ¿Actuó apresurada la defensoría? No, no me parece. No me parece. Actúa en el rol que le corresponde actuar. Ahora, convengamos, Juan Pablo... No, justo no es el rol que por ahí yo voy a estar siempre... O sea, si bien estuve a favor y salió la defensoría, y ahora, indudablemente, vamos a quedar en el lado de frente. Generalmente, las actuaciones de la defensoría del pueblo van a ser para investigar o ver cuestiones del departamento ejecutivo, y a mí muchas de esas no me van a gustar. No obstante, que no me van a gustar, voy a prestar todo tipo de colaboración para que el trabajo de ellas se haga eficiente y eficaz. Juan Pablo, convengamos para ir cerrando. Aceptame que los concejales se equivocaron, una vez más, en aprobar las cosas como planteaba Indiana Nocini. Porque luego tuvieron que salir a hacer una póliza más alta para que los cuadros continúen en el lugar. O sea, le vienen errando desde hace un tiempo, por falta de conocimiento, no tienen por qué saber de todo, todos, pero hubo un error más, un error grave en poder prestar en estas condiciones los cuadros. No, no sé... Después la otra es... No sé, no sé si con respecto a eso... Pero cómo no... No sé porque... Pero autorizaron a prestar los cuadros con un seguro irrisorio. No, bueno, pero el expediente cuando llega el seguro se hace después. Cuando llega el expediente no decía de cuánto se iba a hacer el seguro. Sí se decía... Pero yo estoy hablando de antes, estoy hablando de la previa. Cuando el Consejo aprueba el traslado de los cuadros. Cuando el Consejo aprueba, el expediente no dice se va a hacer un seguro por tanta plata. O sea, el que le robó fue el Ejecutivo entonces, que no actuó como correspondía. Lo que sí dice el expediente es que se va a hacer el traslado con tal y tal empresa. Entonces, criticar después que se hizo el traslado con tal empresa, no la quiero nombrar para no hacer lío... Es una empresa de mudanzas. Es una empresa de mudanzas. En el expediente decía, se va a hacer con tal empresa. Ahí es donde los concejales por ahí le ramos y tendríamos que haber dicho, no, che, esta es una empresa de mudanza que no es especialista en trasladar cuadros. Claro, ahí sí hay un mea culpa de los concejales. Ahora, lo del seguro me parece que no. Bien, no, no, me parece muy razonable. ¿Próximos traslados van a pedir alguna especie de tasación de las obras o lo que sea para pedir un seguro acorde? Creo que lo que hay que hacer es un protocolo, que hay que trabajarlo con el Ejecutivo, con el Consejo Deliberante. Trabajará, si así lo ha manifestado también la Defensora del Pueblo, y entre todos armar un protocolo para poder trabajar mejor de aquí en adelante. Mirá lo que dice acá un televidente, Adrián, dice, muy buen intercambio, dice, con verdades y con altura, así debe ser el ida y vuelta político, vuelta político-periodista, político-periodista. Adrián. Bueno. Me alegro. Nosotros también. ¿Viste que al final nos dice quedar bien? Juan Pablo, muchas gracias. Pero no, me enojo, pero no mal. No, pero en realidad nos gustan esos enojos. Se enfervoriza, defiende con... Nos gusta y está bien que así sea. Se macrisa. ¿Se qué? Macrisa. Macri está muy bien. No, no tienen... Ya está tomando la misma... Está enfervorizado. Será como va con el número uno en la puerta. ¿Viste que dice que los gallegos son calentones? No, los lovacos croatas también. De hecho, el primer bloque yo me estaba aburriendo. Exactamente. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. El doctor Juan Pablo Frolic, charlando con nosotros, presidente del...